Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ex piloto de Fórmula 1 y actual campeón de la Fórmula E, el suizo Sebastián Buemi Bueno, como ustedes saben, Sebastián Buemi volvió a subirse a un Fórmula 1 pero esta vez para probar los neumáticos del año 2017 que ha desarrollado la marca italiana Pirelli que es proveedora actualmente de la Fórmula 1 en la materia de neumáticos como sabemos, todos sabemos que Sebastián Buemi fue en la última temporada de la Fórmula E fue campeón mundial de esa categoría, además de que también es campeón del mundial de resistencia y bueno, también sabemos que Buemi volvió a subirse a un Fórmula 1 se subió esta vez a los mandos de un RB11 del año pasado, del 2015 como sabemos, les quería decir además que los neumáticos Pirelli del próximo año de 2017 serán bien anchos y van a ser muy parecidos a los neumáticos antiguos de Fórmula 1 como por ejemplo, son muy parecidos a los neumáticos de Fórmula 1 de los años 80 o de los años 80, 90 más o menos a esos neumáticos se parecen los nuevos neumáticos de Pirelli es verdad, sí, son muy anchos los nuevos neumáticos de Pirelli y se parecen demasiado a los antiguos como sabemos la prueba se hizo en el circuito de Mugello y fue el turno para Red Bull escudiría que actualmente está en el segundo lugar del campeonato mundial de la actual temporada de la Fórmula 1 y como sabemos ha hecho ya ha hecho 82 vueltas en el circuito de Mugello no lo hizo en mojado como lo fue en las dos últimas de Ferrari en Fiorano con Feteli Gutiérrez esta vez lo ha hecho en piso seco Sebastián Buemi con Red Bull y bueno en cualquier momento en cualquier día les voy a mencionar en cualquier día, en cualquier momento les voy a mencionar otra noticia más relacionada con las pruebas de los neumáticos Pirelli de 2017 el próximo año son muy muy interesantes esta prueba que está haciendo Pirelli y bueno con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao